En el barrio de San José hay un solar Allí vive una mulaca que tiene muchas andugas Que cuando baila la rumba, el quinto y el tumbador Los rumberos dicen, ya llegó María Lago, María Lago María Lago, no están Rumba buena para los rumberos María Lago, no están Si los rumberos me llaman María Lago, no están Quinto con mi tumbadora María Lago, no están Voy a gozar con María María Lago, no están Alambre dulce Ale, sígame Camina Porque los rumberos se encuentran Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.